Siempre, así que no se preocupe, es parte de la espontaneidad. Vamos a hacer un tema que no está en el disco, por ahí no pedían el motivo, un gran tema que nos gusta mucho tocar, íbamos a hacer otro que se llama Melea Duro, pero nos decidimos por uno que nos trae muchos recuerdos de una época que nos estuvimos mostrando constantemente en varias discotecas de Antofagasta, hicimos una canción que se llamaba Corazón de Plástico, que a mucha gente le gustó, quedó en la memoria de varios, y en el corazón de otras varias. Esto se llama entonces Corazón de Plástico y dice así, muchas gracias y buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 En el saxo Que se escuchen esas palmas Que se escuchen A ver, a ver Que suene la gente Todo es fantástico Cuando me acerco a ti Te abrazo muy fuerte Y siento tu piel junto a mí Todo es fantástico Cuando esta música termina La pista se ilumina Y vuelves a pensar en él Dice que piensas lo mismo que yo Dice que te ventas ignorar mi dolor Y ya tus amigas te dijeron que conmigo no Ya tienes dueño Corazón de plástico ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué de ti me iría a enamorar? Corazón de plástico Dejemos de pasar Este cuento no debe continuar ¿Y esos bros es que dicen? María Blanca de Metropón Mario Padre de la Cometa Pablo Sánchez en el saxo Corazón de plástico Dejemos de pasar Este vuelo debemos a bajar Ahora sí, amigos, muchas gracias Ha sido un placer estar acá Espero que sigan ayudándonos Alexandra Nosotros nos decidimos Les agradecemos su visita Su presencia Su colaboración Y el que quiera irnos nuevamente Puede comprar por la entrada Porque esas lumbinas Van a servir para esta gran pausa Que es Alexandra Muchas gracias Buenas noches Somos los botones ¡No! Este aplauso sea más fuerte Para los botones En esta estupenda presentación Muchas gracias, muchachos Mucho éxito por esta Lo abre iniciativa ¿Quién es el director del grupo? ¿O el que la lleva? Que venga para acá ¿Quién es? Marco Que venga Que venga, que venga Que venga Aquí adelante Aquí adelante Marco Marquita, bueno Primero que todo Muchas gracias Una excelente presentación Como las de siempre De Contones ¿De dónde salió ese nombre? ¿De la farmacia? De la farmacia No, bueno Contones Es un juego de palabras Que hace alusión A nuestros dones En el escenario Y fuera del escenario Eso ¿Y dónde específicamente? En la farmacia La idea La idea de esto Era estar presente acá Nosotros Nunca nos rehusamos